¿Quiénes somos? Noche de Mitos nace oficialmente en el año 2013, aunque es fruto de un desarrollo que nació en el año 2005. Ahora es el equipo Noche de Mitos, antes fue Gaipo, grupo asturiano de investigación paranormal ocultista, que se creó como una página web personal y que también fue asociación durante algunos años, fue conocido coloquialmente por la sociedad como Grupo Gaipo y que ha participado con distintas personas, distintos compañeros, divulgando sus temas para su página web, blog, YouTube, etc. Colaborando altruistamente también en programas regionales, nacionales de radio, televisión y mucho más. Pero desde el año 2013, David Madrazo decidió dar un vuelco a la forma en que se reconocería al grupo. Un proyecto, una evolución, un nuevo proyecto. Una actividad libre sin ataduras, con divulgación a través de podcast. Tras varios meses y con ayuda de sus compañeros, se terminaron canciones, música, nombres, registros y el título para el nuevo podcast. Noche de Mitos. Una evolución, como describe Madrazo. Se trata de un podcast, un programa de radio libre y gratuito, muy cercano con el oyente y bastante original con el trato hacia los temas misteriosos, historia, arqueología y temas de completa diversidad dentro de la actualidad y de la cultura. Este es el blog oficial del equipo de Noche de Mitos. Noche de Mitos Gracias por ver el video.